Llegaron los inmortales del género Gente de Sony Que confore ver y al ensamble Lo mejor que suene ahora Dale play La nena está más fiel de tapa de pelote Y se la va de bailarina Y cuando se ha frustrado Se le va la galadía Muévelo, muévelo, que es sabroso Muévelo, muévelo, hasta abajo Muévelo, muévelo, si está más fiel Se compone de él Que lo que le gusta a todas las mujeres Que se le fue una noche a rejejar que no es cabaret Esta vez fue la espada y la pared Esta vez fue la espada y la pared Repite como fue Que lo que le gusta a todas las mujeres Que se le fue una noche a rejejar que no es cabaret Esta vez fue la espada y la pared Esta vez fue la espada y la pared Que quede algo mismo que sea como Se ha convertido, se ha convertido, esta vez que la espada y la pared, esta vez que la espada y la pared. Cuando se pone, mira como va con sus tacones, gatas piedras agresivas, dice que tú te enamores, solo pasando a los hombres lo hacen play, le dicen cosas, se meten adentro, le regalan flores. Chula, quiero ver como lo haces, no te pases y dame clase. Te relleto un con perreo, quiero que te restes aquí mami, déjale pared. Que lo que le gustan a todas las mujeres, es que salen por una noche de cacar el corazón. Esta vez que la espada y la pared, esta vez que la espada y la pared. Pero es lo mismo que sea con uno, que sea con dos, que sea con tres. Esta vez que la espada y la pared, esta vez que la espada y la pared. Yo sé que tú te pones mami, como nadie le interesa. Era lo mismo bailar pegadito, que subiste arriba de la mesa. Lo tuyo es vivirla, lo tuyo es paparla, lo tuyo es sentirla, lo tuyo es gozarla. Muévelo, muévelo, esa fruta y muévelo, muévelo, hasta abajo. Muévelo, muévelo, si esta papita, uno, dos, tres. Pero a quien le gustan a todas las mujeres, que salen por una noche de cacar el corazón. Esta vez que la espada y la pared, esta vez que la espada y la pared. Pero es lo mismo que sea con uno, que sea con dos, que sea con tres. Esta vez que la espada y la pared, esta vez que la espada y la pared. Dale cintura, dale cintura, pa' que tú veas como ella se activa, pa' que tú veas como se pone dura. Yo sé que te molesta, yo sé que te da dolor, porque tú subes pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba con un elevador. Dale cintura, dale cintura, pa' que tú veas como ella se activa, pa' que tú veas como se pone dura. Dale cintura, dale cintura, dale cintura, pa' que tú veas como ella se activa, pa' que tú veas como se pone dura. Yo soy el de la zona, con corazón y melodía, y diez canciones tuyas, es una frase mía. Yo no soy pula, es que no trae tu fanatismo, yo no le descanso a nadie, chamaco, yo me descanso a mí mismo. Nando Pro.